Corte informativo Notimex El secretario de Hacienda, José Antonio Midcuribreña, se reunió con el subsecretario de Ingresos de la Dependencia, Miguel Mesmá Cherlinartas, para evaluar el impacto que tendrán los esquemas en materia de ajuste de precios de las gasolinas que se aplicarán a partir del 1 de enero a nivel nacional. El presidente electo, Donald Trump, alabó al mandatario ruso Vladimir Putin, luego de que el gobierno de Estados Unidos sancionó a Rusia por supuestamente orquestar una operación de hackeo a fin de influir en las elecciones estadounidenses. México renovó al personal desplegado durante 2015 y 2016 en las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Como parte de su compromiso con dicha institución, informó la Cancillería. La Unión Económica de Países Euroasiáticos, encabezada por Rusia, no significa el regreso de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aclaró el embajador de la Federación de Rusia en México, Edward R. Malayán. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reportó reservaciones al 100% en el sector restaurantero del país para la celebración de fin de año. El tenista español, Rafael Nadal, se clasificó a la final del torneo de exhibición de Abu Dhabi, luego de imponerse por parciales de 6 a 1, 3 a 6 y 6 a 3, al canadiense Mildos Raonic y buscará revalidar su título este sábado. La policía británica informó que la causa de la muerte del cantante George Michael es inconclusa, tras una serie de pruebas realizadas en la fallecida estrella del pop.